Todos conocemos la historia de que los dinosaurios gobernaron la Tierra durante millones de años, hasta que un cataclismo acabó con ellos. ¿Pero es esa toda la verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo más? Secretos que no nos contaron, fósiles que desafían la ciencia, y teorías que pueden cambiar lo que creías saber sobre estas criaturas. Prepárate para descubrir lo que la historia oficial nunca te dijo. Al abordar esta pregunta, es natural preguntarse qué dice la Biblia. La razón por la que hay dudas es porque el término, dinosaurio, no se menciona en las escrituras. Esto se debe a que la palabra no existía en el momento en que se redactó la Biblia. Para entender mejor, es importante saber que, dinosaurio, fue un término que se introdujo en 1842, es decir, hace menos de 200 años. Los historiadores afirman que estos animales habitaron nuestro planeta hace aproximadamente 233 millones de años, lo que muestra la gran diferencia temporal entre su nomenclatura y su existencia. El libro de Génesis explica cómo Dios creó el universo, la tierra, los animales y todo lo que existe. La narrativa menciona que los primeros seres creados por Dios fueron los animales acuáticos y que estos llenaron los mares. Posteriormente, Dios creó los animales terrestres, incluyendo a los salvajes. Aquí se podría inferir que los dinosaurios también fueron parte de esta creación. La Biblia no menciona específicamente ningún tipo de animal, pero se puede considerar que los dinosaurios podrían ser incluidos entre los animales salvajes. En otros pasajes, se encuentran nombres como Leviatán y Behemoth. El Leviatán es una criatura enorme que vive en el agua, mencionada en el libro de Job, mientras que el Behemoth se refiere a una criatura gigante que habita en la Tierra. Los estudios sugieren que los dinosaurios podían ser tanto terrestres como acuáticos, lo que implica que las descripciones bíblicas de Leviatán y Behemoth podrían corresponder a diferentes especies de dinosaurios. La descripción del Behemoth en el libro de Job sugiere que podría ser interpretado como un tipo de dinosaurio creado por Dios, mostrando una posible conexión entre la narrativa bíblica y los estudios sobre estos seres prehistóricos. El nombre, Behemoth, significa, bestia, en hebreo, lo que en este contexto se refiere a una criatura colosal. Además, se sugiere que los dinosaurios coexistieron con los humanos, dado que el texto indica que Dios creó al Behemoth al mismo tiempo que a la humanidad. Sin embargo, se aclara que no todos los dinosaurios existieron durante la vida de Adán, ya que algunos pudieron haber sido creados posteriormente. Una curiosidad interesante sobre el Behemoth es que no se menciona su entrada en el Arca de Noé, lo que podría indicar que ciertos dinosaurios sobrevivieron al diluvio y se extinguieron después. Finalmente, se concluye que la teoría de que un meteorito causó la extinción de los dinosaurios contrasta con la visión bíblica, que atribuye su desaparición a la destrucción provocada por el diluvio. Pero, ¿es posible que el diluvio bíblico realmente haya sido un evento global que cambió la historia de la Tierra? ¿Hay pruebas de que esa catástrofe ocurrió? En el próximo vídeo, desvelaremos intrigantes descubrimientos que podrían revelar la verdad detrás del gran diluvio y cómo este evento pudo haber transformado nuestro mundo de maneras que nunca imaginaste.